Bueno, sí, un balance muy positivo nos arrojó la jornada. Ayer el Día Sin Carro y Sin Moto en el municipio de Florencia se cumplió con las expectativas que se había proyectado la Secretaría de Transporte y Movilidad. Bueno, ¿qué deja? Nos deja dos cosas muy importantes. Primero, una reducción importante en el efecto de los gases contaminantes en la atmósfera del municipio. Ayer vimos una ciudad mucho más limpia, pero también nos deja una reducción importante en la accidentalidad del municipio de Florencia. Recordemos que ese era nuestro segundo objetivo, era lograr reducir la accidentalidad y, en efecto, así se logró. Bueno, se realizaron alrededor de 151 órdenes de comparendo, 44 vehículos inmovilizados, de esos 44, 42 fueron motocicletas y dos fueron automóviles. En general, son unos números bien favorables porque solamente 42 florencianos infringieron el decreto, la norma que específicamente nos hablaba de no circulación de carros y motos en el municipio. En comparación con jornadas que se realizaron en la vigencia anterior y que se realizaron en el transcurso de este año, es un balance muy, muy positivo. Bueno, consideramos que alrededor de 127 mil motocicletas y alrededor de 17 mil vehículos dejaron de transitar. Gracias.